Muy buenas gente, mi nombre es Aldo y bienvenidos a este el primer video de este canal donde como se podrán dar cuenta les traeremos contenido de anime y cosas de gente que no se baña, jeje, no se crean que es broma. Bueno, en este video como ya se habrán dado cuenta por el título les quiero hablar del señor Yoshihiro Togashi, porque claro, todos hablan de sus obras como Yu Yu Hakusho o Hunter x Hunter, pero ¿quién habla de Togashi? A mí quien me hace reír, y muchas veces me falta eso. Bueno, ¿por qué he querido hablar de esto? Básicamente, cada año reviso cómo va el manga de Hunter x Hunter, que ojo, no me lo he leído, pero eso es porque no quiero alcanzar el último capítulo y que como todos sabemos Togashi tarde años en volver a sacar otro. Porque si no me equivoco, hace aproximadamente un año y seis meses al día de hoy que subo este video que no ha salido otro capítulo del manga de Hunter x Hunter, siendo en noviembre del 2018 cuando se publicará el último capítulo hasta hoy. Y no hay ninguna noticia esperanzadora aún que nos diga cuándo Togashi volverá con un capítulo nuevo, y este hiatus ya duró bastante. Para ponerlos un poco en contexto, hace ya 22 años que se estrenó el manga de Hunter x Hunter, si lo comparamos con otro de los mangas que salieron por esa época, como es One Piece, que salió poco menos de un año antes, One Piece tiene ya 980 capítulos y 96 tomos recopilatorios, mientras que Hunter x Hunter apenas tiene 390 capítulos y 35 tomos recopilatorios. Claro, hay muchos factores que influyen en esto, como la periodicidad y la cantidad de páginas de los capítulos, pero si te pones a pensarlo, la diferencia no debería ser tan grande. Pero bueno, no quiero hablar tanto del manga de Heatus Heatus, quiero hablar de su autor Yoshihiro Togashi. Togashi nace un 27 de abril de 1966 en la ciudad de Shinjo, al norte de la perfectura de Yamagata en Japón, y su primer acercamiento con el manga fue desde la escuela primaria, pero sería hasta el año de 1986 que debutaría como mangaka con su obra Butobi Strike, y durante estos años trabajan un par de obras más, como Yura no Midoki y Okami Nante Kuwakunai. Este último sería su primer trabajo profesional oficialmente. En el año de 1990, Togashi saltaría la fama con el mundialmente famoso manga de Yu Yu Hakusho, el cual escribió por 4 años, desde 1990 hasta 1994, donde el año de 1993 recibiría el premio de mejor shonen en los premios Shogaku-kan, uno de los premios más prestigiosos de manga en Japón. El anime de Yu Yu Hakusho se mantuvo durante toda su emisión como uno de los mejores shonen, e inclusive el día de hoy es reconocido como uno de los mejores shonen de la historia. Desgraciadamente el manga tuvo un final un poco acelerado, ya que Togashi estaba teniendo problemas de salud, y un estilo de vida bastante presionado, que inclusive hizo que bajara la calidad del arte del manga, así que decidió terminarlo pues porque básicamente estaba cansado ya de Yu Yu Hakusho. Después trabajó en Level E de 1995 a 1997, y por fin en 1998 trajo a la luz Hunter x Hunter, otro de los mejores shonen de toda la historia. Y con este nos demostró que Togashi es uno de los mejores mangakas, trayéndonos el que es para muchos el mejor shonen que jamás se ha escrito. Muchos piensan que Hunter x Hunter está por encima en muchos aspectos de historias como las de Naruto, Bleach e inclusive One Piece, y no los culpo, yo también creo que a rasgos generales Hunter x Hunter es el mejor shonen de la actualidad. Pero como todos ya sabemos, a Hunter x Hunter le falta algo para ser el mejor, y eso es continuidad. El manga ha tenido un par de adaptaciones al anime, y es que con tanto parón era imposible no alcanzar al manga. Imagínense como dos adaptaciones de anime diferentes en un lapso de al menos 15 años, se han tenido que parar por la falta de continuidad del manga. Y desgraciadamente, parar el anime era la única opción. No puedo imaginarme la cantidad de relleno que tendrían que meter en la serie hasta que este señor pueda volver a escribir. Para que me entiendan, la segunda adaptación de Hunter x Hunter terminó en 2014 y adaptó hasta el capítulo 339 del manga, y al día de hoy solo se han publicado 51 capítulos más. Pero ¿a qué se debe que Togashi no continúe con esta historia? Pues él asegura que es por problemas de salud, ya que tiene un problema en su espalda el cual le causa un dolor que le impide estar sentado y por ende dibujar. Aunque algunos teorizan que la verdadera razón por la cual Togashi no continúa con el manga es por pereza, ya que este señor podrá ser un genio pero también es un friki de los videojuegos y un acumulador, ya que ha sido descrito en palabras de su esposa como un tipo de carácter raro, desorganizado y un auténtico maniaco de los videojuegos. Su esposa, por cierto, es Naoko Takeuchi, la creadora de la siempre popular serie de Sailor Moon. Pero aún así, yo sigo creyendo en Togashi, creo firmemente que algún día regresará y terminará lo que dejó pendiente. Solo espero que no tarde más de lo que tarde en terminar One Piece, porque si es así estaré casado con cuatro hijos y ni tiempo para ver anime. Realmente espero que esto no pase. Y Togashi nos ha dejado dos de los mejores shonen de la historia. Nos has demostrado que eres capaz de desarrollar historias y personajes como ninguno, además que eres de los pocos mangakas que logras hacer algo muy importante, y eso es balancear su universo, porque muchos de los mangakas shonen cometen el error de crear un villano tan extremadamente, roto que ganarle está fuera de los límites de su propia historia, que ni inclusive rompiendo extremadamente al prota tendría sentido que le ganaran. Pero sobre todo que nos ha demostrado dos cosas muy importantes, que el prota no necesariamente tiene que ganar todas sus peleas, e inclusive ni siquiera tiene que estar peleando con el roto de turno si es que no tiene oportunidad, y que entre más mamado, más roto estás. Por estas razones, Togashi, eres el número uno en los shonen por lo menos, ni Toriyama, ni Kishimoto, ni Oda. Togashi, tú eres el número uno. Antes de terminar el video voy a aclarar que esta es una sección que voy a estar haciendo en el canal, quise empezar con este señor porque es alguien que admiro bastante, pero el día de mañana puede ser cualquier otro, para que nadie venga y me diga tal y tal es mejor, ya después haré más videos sobre otras personas. Y pues nada más gente, muchas gracias por haber visto este video, espero les haya gustado, si es así decírmelo en la caja de comentarios, y si no también porque eso me ayuda a mejorar. No olvides que puedes compartir y suscribirte que es completamente gratis, nos vemos en el próximo video, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!